Cuba Información Muchos beisboleros cubanos juegan en otros países, por ejemplo, en la Liga Profesional de Japón. No hay ninguna ley que les prohíba hacerlo, salvo si el país es Estados Unidos. Y la ley no es cubana, sino estadounidense. Ahí estarán obligados a cumplir estas condiciones. No tener residencia en Cuba, ni pagar allí un solo dólar de impuestos. Borrar toda relación con la Federación Cubana de Béisbol y su selección. Y confirmar que no pertenecen al Partido Comunista. Y así sí, serán bienvenidos a la tierra de la libertad. Pero leemos en la prensa internacional, en la deportiva, por ejemplo, encendidas denuncias a semejante acto de politización del deporte, ni una. Hace unos días, un grupo de peloteros sub-23 de Cuba abandonaba su selección con la intención de jugar en Estados Unidos, dispuestos para ello a cumplir todas las condiciones anteriores. ¿Y cómo nos lo explica la gran prensa? Diciendo que en realidad estos deportistas se escaparon para huir del régimen comunista. Y que su fuga es un bochorno para La Habana. Otro duro golpe a la dictadura. Otra bofetada a la demagogia comunista. Lo cierto es que toda esta mentira, todo este show, no existiría. Y estos deportistas podrían estar jugando hoy en Estados Unidos si la mafia de Miami no hubiera presionado a Donald Trump para anular el acuerdo histórico autorizado por Barack Obama entre las grandes ligas de Estados Unidos y la Federación Cubana de Béisbol. Un acuerdo que el gobierno de Joe Biden sigue sin reactivar y que pondría fin a estas teatrales fugas hacia la libertad. Un acuerdo por el que Cuba habría contado con un 10% del importe de las fichas para poder reparar estadios, comprar pelotas y bates y seguir formando a su cantera de brillantes deportistas. Un 10% inaceptable para quienes trabajan día y noche para idear nuevas carencias y nuevos sufrimientos al pueblo cubano. Contando para ello con la colaboración de medios y periodistas cobardes dedicados a tapar sus mentiras y jalear sus crímenes.